lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos a lunes inspiradores hoy en un nuevo capítulo en el que cerramos año hoy 2023 no acaba pero casi al menos en estos lunes que inspiran y que evidentemente esperemos y deseamos que os inspiren en estos lunes de 2024 pero es que lo hacemos además yo creo que con una con una no firma final pero sí de punto y seguido con un invitado de absoluta excepción una persona que seguro hoy nos va a dar un tal dosis de inspiración que nos va a permitir entrar en 2024 no por la puerta grande sino casi casi te diría que bueno que yo te casi con superpoderes david tomás cómo estás bienvenido muy bien muy feliz de acabar el año la temporada no la temporada pero este este año con nuestro invitado francés miralles a que aquí en admiro y aprecio muchísimo y si acabamos acabamos el este año 2023 hoy si nos escucháis cuando acabamos de publicar es el día de navidad pero que sepáis que esto lo hemos grabado justo unos días antes con francés para disfrutar en familia por supuesto de las navidades así que nada feliz de estar aquí y con muchas ganas también empezar el próximo año ya que esto no esto no acaba aquí desde luego francés miralles cómo estás muy bien feliz de estar aquí conversando con vosotros oye pues un placer que nos acompañes la verdad es que da gusto finalizar un año contigo porque como decíamos no sólo son aprendizajes sino que lo escucharte hablar pues da esa esa dosis necesaria de reacción y también para ya no sólo lo vivido sino lo que tocará por vivir en 2024 pero antes vamos a escuchar cuál es el reto líder de esta semana bueno al menos el último de este año david venga vamos a por el reto líder hay que decir claro pensar que muchos de nuestros invitados han escrito un libro o han publicado claro en caso de francés no acabaríamos nunca ha publicado recientemente un nuevo libro mazal pero pero en su caso esto nos da para hacer aquí toda una temporada solo con francés pero bueno vamos vamos por el reto líder que es el último del año mira a veces te encuentras alguien que te dice ellos que tengo 20 años de experiencia personal y o profesional y uno se pregunta bueno esta persona ha vivido un año digamos o sea ha habido 20 años de experiencia distintos o ha vivido un año que lo ha repetido 20 veces no claro el resultado es muy distinto es si tienes 20 años de experiencia y ha repetido el mismo año pues lo que tú aprendes cómo abres tu mente cómo te relacionas es muy distinto que si has vivido 20 años independientes distintos y que cada año te ha dado algo especial así que el reto líder de esta semana consiste en preguntarnos y en asegurarnos de qué vamos a hacer en 2024 para que este año no sea una repetición de 2023 y creemos nuevas experiencias nuevos recuerdos nuevos aprendizajes en resumen que sea un nuevo año que nos sume no y que no sea sencillamente una repetición de lo que ya hemos hecho desde luego estamos seguros que si quedan esos bueno entre comillas deberes que nos pone david y que realmente da gusto hacerlos yo me acuerdo los del colegio y la verdad es que la perspectiva es absolutamente distinta así que bueno oye francés vamos a descubrir cómo son tus lunes que es para ti un lunes pues mira yo para mí el lunes es como un domingo o sea yo aprendí de de mi gran maestro en el mundo editorial yo me decía francés cada día es domingo decía no hay que tener una mentalidad que de lunes a viernes estás aquí sufriendo y luego el sábado y el domingo te desquitas dice no no dice tú tienes que tener mentalidad de domingo todos los días y pasártelo igual de bien un lunes que un domingo por lo tanto para mí un lunes es como un domingo es es un día festivo el lunes pues mira un día festivo el lunes con esa mentalidad de lo que es una fiesta aunque esté trabajando es una fiesta que bueno que bueno bueno pues nos quedamos eso con el lunes una fiesta precisamente en días marcados por fiestas así que con tanta fiesta bueno vamos a hacer que al menos esto sea una fiesta de conversación david por donde empezamos hoy arrancamos pero fíjate no no podríamos tener mejor invitado el lunes inspiradores y que los lunes sean una fiesta sean igual que un domingo que es nuestro objetivo de traeros a personas no pues que disfrutan de sus lunes francés vamos a seguir tu trayectoria personal y profesional no tú te defines hoy como hijo de una modista y de un auxiliar administrativo primera pregunta qué valores qué mensajes cómo te educaron tus padres que hicieron para que luego tengas esta capacidad que has tenido de crear y de innovar en el mundo de la literatura bueno de cada uno adquirí algo de mi madre una moral de trabajo muy muy fuerte a veces excesiva porque yo recuerdo a mi madre levantándose a las 5 de la mañana para coser y yéndose a dormir a veces a la una de la madrugada era una persona con un enorme sacrificio que con tal de poder pagar la academia de idiomas a los hijos y que tuviéramos más oportunidades no vivía para ella misma y yo también para bien y para mal soy y he sido como ella ahora estoy intentando modularlo un poco entonces de mi madre entendí que sólo con duro trabajo se consiguen las cosas y lo aplicado siempre y de hecho el otro día estaba pensando cuáles son las personas que más rabia te dan yo te diría los gandules no me gusta la gente que es perezosa me gusta la gente que lucha por su sueño que lucha por lo suyo y que lo ves en el día a día y de mi padre que era un hombre silencioso misterioso muy poco comunicativo lo que me enseñó es el amor a los libros porque en la casa había unos 20.000 libros y vivir rodeado de todo eso y viéndole siempre leyendo pues me transmitió la importancia que tiene el libro como instrumento de transformación qué bueno y no no te ha ido mal con esos valores bueno bueno como todo en la vida no hay altos y bajos pero bueno muchas personas nos hemos podido inspirar con con tus libros con tus mensajes y tienes una habilidad única a mí me gustaría también a que nos hables un poco tú te defines como un mal estudiante hasta que llega un día que cambia y fue muy mal estudiante porque era una persona muy soñadora y muy solitaria yo ahora mi pareja y muchas personas me me acusan de tener demasiados amigos y que cuesta hacer algo solo porque siempre hay gente alrededor pero durante mi infancia y mi adolescencia yo recuerdo tener un amigo o ninguno a veces incluso entonces yo crecí leyendo tocando el teclado a soñando y eso trasladado a lo que era la escuela pues no tenía demasiados amigos y lo que y tampoco conectaba con lo que decían los profesores entonces yo era de los de la fila de atrás david hay ese libro que seguro que has leído de un publicista americano creo que es de usted puede ser todo lo bueno que quiera ser que hay un capítulo en el que habla de la fila de delante y la fila de atrás y dice porque los alumnos de la primera fila no triunfaron en la vida y sí que es cierto que si yo miro lo que era mi mi escuela los buenos estudiantes de esa época lo poco que sé de ellos uno es funcionario de con una categoría sencilla el otro sacerdote y un tercero tenía una tienda bueno quizás es triunfar también pero que los mejores de la clase no fueron grandes emprendedores y quizás los que estábamos atrás algunos hemos ido más allá y él explica el por qué sucede esto dice porque a la fila de delante son expertos en pasado son gente que puede repetir perfectamente lo que ha dicho el profesor o la profesora y te lo reproduce por lo tanto lo que ayer se dijo en clase hoy te lo pongo en un examen pero los de la fila de atrás son expertos en futuro quizás no estamos ahí pero estamos imaginando todo el rato que vamos a hacer cuando salgamos de la escuela y de aquí unos años y yo creo que era un experto en futuro muy mal estudiante pero que ahí se estaban plantando semillas de cosas que haría más adelante claro y luego estudias filología alemana no esto creo que es por una por una profesora y tampoco no es que sea una carrera fácil dentro de la pero la disfruté mucho porque por primera vez en mi vida me lo tomé como mi madre se tomaba la confección de un vestido desde los patrones hasta la elección de la tela y todos los pasos nombre me lo tomé como un reto personal en el sentido que vi que el alemán era muy diferente del inglés yo no sabía nada vi que tenía declinaciones no nunca había hablado una lengua con la acción y pensé mira por primera vez en mi vida voy a dedicar una hora al día como mínimo a estudiar y apasionarme por eso entonces entré en flow con esa asignatura bueno primero en la asignatura porque yo estaba en filología inglesa y luego se convirtió en mi carrera tuve el apoyo también de una profesora que se amaban a rosé y un poco con el efecto pigmalión ella me empoderó para creerme que yo podía ser bueno en eso y el alemán se convirtió en una obsesión para mí entonces fíjate además david que yo había tenido problemas en mi adolescencia y primera juventud con ansiedad con fobias con depresiones porque le daba muchas vueltas a las cosas no entonces no sé en la época del sida yo tenía pánico a coger el sida tenía este tipo de pensamientos circulares y mi estrategia sin darme cuenta fue ese circuito de pensamientos basura que no servían para nada ponerlo en el alemán entonces en lugar de dar vueltas a tonterías pues hacía enormes listas de palabras de plurales irregulares claro me convertí en el mejor de la casa de la clase de suspender tenía matrículas de honor porque porque la energía mental por fin se dirigió hacia un lugar que servía para algo qué bueno oye qué crees que vio en ti esta profesora no quizás vio mi alguien en potencia porque yo era una persona torpe y tímida y no creo que destacara por nada especial pero quizás vio mi en mi cara un brillo en los ojos un deseo de desafiarme y creo que ella lo captó y dijo vamos a probar si empoderamos a este chaval y es capaz de sostener las conversaciones en alemán conmigo que sirvan para enseñar al resto de la clase entonces yo recogí el testigo de ese desafío y a partir de ahí lo hecho yo también con otras personas me he encontrado por ejemplo yo he descubierto bastantes escritores o escritoras que tenía tenían esa capacidad dentro de explicar una historia de explicar de presentar un nuevo concepto pero ellos no lo sabían entonces a veces lo que se trata y david tú como empresario es descubrir lo que esa persona tiene pero que ni siquiera sabe que tiene pero tú lo ves les vamos a sacarlo no vamos a hacer como decían los filósofos griegos de de comadrona no y de que esta persona que es un filósofo en potencia filósofe de verdad sin duda no hay que qué importante el rol pero es que de profesores que yo soy profesor también en temas de marketing y me encanta no y además me encanta empoderar a los alumnos pero es que lo puede hacer cualquier persona tú con alguien que quiera escribir un directivo de una compañía ayudando a su equipo es decir tú con tu hermano con tu hermana al final todos podemos tener este rol y a todo nivel mira yo a un secreto que no es tan secreto porque hacerlo digo yo durante el día tengo que leer muchas cosas de ensayo de filosofía de psicología espiritualidad entonces cuando voy a la cama para relajarme no no leo este tipo de libros ni tampoco pongo las noticias que me deprime lo que pasa es mi yoga mental es escuchar tertulias de fútbol esto mis amigos lo saben pero porque por la tertulia de fútbol se cuentan tonterías que no te van a angustiar que vas a dormir bien y escuchando estos chascarrillos de de cosas pequeñas a veces de equipos que no son los principales una vez hoy una historia que me encantó y que tiene que ver con esto que hablamos había un equipo de primera división que estaba de los últimos puestos en la tabla que llevaban como 10 12 partidos perdiendo entonces claro tú sabes que el éxito o el fracaso es una emisora mental cuando tú estás convencido que no te van a coger en una entrevista de trabajo tú mismo te haces fracasar o en una primera cita o cualquier cosa que hagas entonces vino un entrenador con muy psicólogo pero te diría que muy padrazo que lo primero que hizo al ver esos chicos desmoralizados fue regalarle a cada uno un brazalete donde ponía tú eres importante para mí y qué importante fue eso david que al primer partido empataron y al segundo ya empezaron a ganar porque porque ellos se creyeron que eran importantes para alguien y entonces yo creo que más allá de demostrar a una persona las capacidades que puede tener el amor y el cariño decir tú me importas estoy aquí a tu lado y te voy a guiar eso puede hacer milagros con una persona sin duda qué importante francés y tú acabas la carrera y empiezas a trabajar en un grupo editorial con temas de autoayuda sí por casualidad que a veces mira igual que hay periodistas que pensaban ser corresponsales de guerra y los contratan en el mundo deportivo pues a mí me sucedió un poco lo mismo yo mi mi especialidad en la carrera porque estudié parte de la carrera en alemania era kafka o sea yo lo hice di varias asignaturas de kafka en alemania y y podría haber hecho el doctorado y haber ido por ese camino pero me dediqué me dediqué a la traducción primero hice un máster de edición y las dos editoriales que contactaron conmigo para traducir libros se dedicaban al desarrollo personal una era rba en la sección de este tipo de libros y la otra era océano ámbar que también tenían diferentes colecciones entonces empecé a traducir decenas de libros que iban sobre salud mental sobre espiritualidad nuevas psicologías desarrollo personal y luego cuando me contrataron ya para trabajar como editor de mesa también eran estos temas entonces al cabo de cinco o seis años sin quererlo pues ese era mi expertise eso era lo que yo conocía mejor me pidieron que escribiera artículos para el país para cuerpo mente y llegué a ese campo sin haberlo elegido yo diría que el campo me eligió a mí yo siempre cuando doy una charla sobre todo para jóvenes escritores para gente que está pensando en proyectos que a veces son talleres de kigai digo mira digo la realización en la vida es una intersección entre dos cosas lo que tú quieres hacer y lo que la vida quiere de ti entonces yo por ejemplo como escritor mi ilusión era ser novelista y escrito novelas pero era ser un novelista conocido y que esperar a mis novelas unos miles de lectores pero la vida lo que me ha demostrado que la mayoría de mis novelas muy poca gente las lee alguna de vez en cuando sí no pero que en cambio cuando escribo no ficción me llega una luz de personas que me escriben por email que les hace bien que les gusta que les enseña que les anima por lo tanto quizás el plan que yo tenía para mi vida era las novelas pero la vida me dice si escribe alguna novela si quieres entretenerte pero tienes que dar esto otro a la humanidad entonces creo que es bueno escuchar las señales que nos manda la vida de el lugar desde donde podemos ser más útiles sin duda oye claro en esos primeros años cinco años cuántas cuántos libros de mejora personal pudiste leer más de varios miles y cientos o miles también trabajé en una agencia literaria entonces allí me di cuenta allí me di cuenta de yo yo creo que todo el mundo tenemos superpoderes pero los superpoderes de la gente a veces pueden estar aletargados toda una vida y no darnos cuenta porque nadie nos lo ha hecho ver y yo del de mis años trabajando editor que no creo que fueran tantos al final me di cuenta que tenía olfato para detectar desde la primera página un libro que triunfaría y de hecho yo recuerdo que antes de que jorge bucay lo publicara nadie en españa yo leí el inicio de una publicación suya en una editorial argentina y dije esto hay que comprarlo pues se nos adelantó rba y lo compró y cuando estaba yo en mis inicios en el mundo editorial pensé bueno yo en ese momento mis libros nadie quería publicarlos mis libros de adultos al menos había publicado de infantil de juvenil pero cuando escribía algo las editoriales me lo rechazaban entonces pensé por qué no demuestras al mundo que tienes olfato para saber realmente lo que va a ser trascendente entonces me puse a trabajar de forma gratuita en una agencia literaria y dije yo sé que recibís muchos manuscritos yo me ofrezco a venir aquí los viernes a revolver todos estos tochos encuadernados con espiral me llevo 45 a casa y os mando un informe y la gente me dijo vale pero vas a cobrar algo simbólico por cada uno queremos que cobres algo y a la tercera semana descubrí la catedral del mar con lo cual lo que vendió solo en españa 8 millones de ejemplares yo de ese éxito entre comillas cobre 25 euros y tanto el autor como la agencia millones pero qué pasó fíjate que esto es algo que enseño siempre a los jóvenes si tú crees que tienes un talento muéstralo al mundo que sea gratis si crees que es un gran cantante vete a cantar al metro si crees que puedes hacer una cosa que tienes una manera distinta de enseñar mindfulness ofrece clases gratuitas porque el mundo podrá verte y te va a descubrir y a mí que me sucedió después de esto yo vi como todo el mundo se enriquecía yo no tampoco me importó no se invitó el autor al botafumeiro y ya está y quedó la anécdota y pero todo el mundo en el mundo editorial supo que yo había detectado ese libro con lo cual cuando francés miralles mandó su próximo libro la gente dijo cuidado que esto es del descubridor de la catedral de mar entonces me tomaron en serio entonces creo que es muy importante a la gente que explore sus poderes ocultos y que cuando tú crees que hay algo de valor que tú tienes no te lo guardes para ti no seas egoísta sino muéstralo de la manera que sea aunque sea gratis claro no hay más ahora con la tecnología fíjate no un ejemplo justin bieber que quizá fue el primer cantante que gracias a youtube se hizo porque mira el uno que es un buen amigo una muy bonita persona francisco de paula blue jeans es el el autor más leído por los jóvenes pues él tampoco lo quería publicar nadie entonces empezó a publicar un blog con su primera novela que creo que era canciones para julia no sé cómo se llamaba su primera novela romántica y al final tuvo tantos millones de lectores que lo acabaron publicando entonces hoy tenemos muchas más opciones de conectar con otras personas entonces hay que empezar lanzando aquello que tú tienes entre manos y que crees que puede aportar bienestar belleza utilidad al mundo y dejar que el universo se encargue del resto sin duda hoy y hablando un poco de tu trayectoria es trabajas en el mundo editorial lees muchísimos libros aprendes vas publicando y bueno poco a poco vas 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 teniendo más éxito hasta que llega un día que y que publicas ikigai y explota no aquello realmente exporta a mí me gustaría preguntarte justo antes de ikigai no porque había éxitos en éxitos anteriores pasa que nadie se enteró que un gran éxito lo tuvo un pseudónimo mío o sea que esta es una curiosa historia o sea sí que a ver por ejemplo en catalán yo publiqué una novela en plan dan brown sobre monserrat que luego en castellano se llamó el cuarto reino el cual reich que estuvo ocho meses en las listas de más vendidos en catalán luego una novela juvenil que se llama retrum se vendió a muchos países pasaron pero digamos mi primer número si amor en minúscula 27 idiomas aunque sólo estuvo en listas en alemania varios años pero el primer éxito internacional no lo tiene francés miralles sino uno de sus pseudónimos yo creo un pseudónimo que era alan persi para publicar un libro que se llamaba nietzsche para estresados que era la filosofía de nietzsche aplicada a situaciones de la vida diaria para cualquier persona entonces había un aforismo lo que no nos mata nos hace más fuertes y eso lo ponía yo en una situación sencilla que todo el mundo lo podía comprender el libro tardé cuatro años en que alguien quisiera publicarlo todo el mundo me decía que el título era horrible porque nietzsche ya es un autor que suena difícil a negativo a pesimista que lo era y estresado pues es otra adjetivo que también no es agradable pero al final una editorial de bolsillo de penguin random house dijo bueno igual como el libro de 15 euros no pero un librito de bolsillo se puede publicar y la gente quizás le atrae aprender un poco de este filósofo que es difícil bueno el libro fue un long seller sin entrar en listas sí que hizo 20 o 22 ediciones cada mes salía una nueva edición de bolsillo y los editores extranjeros lo vieron entonces se publicó en ocho o diez idiomas y ese libro nietzsche para estresados en brasil y en grecia fue número uno dos años pero claro nadie lo sabía porque alan persi no tenía ni tiene redes sociales ni tiene una web si tú pones alan persi van a salir las librerías donde tienen ese libro y ya lo de ikigai fue el primer gran éxito con nombre exacto no te quería preguntar justo antes de ikigai no es decir porque habías dedicado ya muchos años a la literatura escrito decenas de libros no también con personas tan famosas como álex rovira tenéis muchos éxitos juntos no tú te imaginabas cuando escribes y que hay ese olfato dice esto va a ser la bomba bueno es uno más de los destino fue un cisne negro nosotros pensábamos que íbamos a vender mil ejemplares de hecho ikigai surge porque yo tenía amistad con héctor garcía que es un ingeniero de valencia que vive en japón hace 20 años y que él había publicado un libro muy apreciado por los viajeros que se llama un geek en japón que es el libro que toda la gente que viaja a japón y se entera de qué va la cosa tiene junto a la lonely planet pues un libro muy bonito con pequeños artículos sobre la cultura japonesa nos había presentado un amigo común y y siempre pues no nos veíamos hacíamos algún pequeño viaje charlábamos yo le animé a escribir una novela que publicaría muchos años después y en una de esas héctor contrajo una enfermedad crónica intestinal que aún tiene y que él habla de ella por eso la puedo mencionar y en uno de nuestros paseos por un parque de tokio él estaba desanimado deprimido yo siempre he pensado que cuando los ánimos están bajos lo que se dice en catalán a escampar la boira que sería como diluir la niebla ir a algún lugar un viaje de amigos pasear y vamos a algún sitio entonces él me habló de esta aldea de los centenarios que había acababa de salir en el libro guines de los récords como el lugar más longevo del mundo al norte de okinawa o guine y el suegro de héctor que es de allí porque su mujer es de okinawa dijo vosotros que escribís libros y te a preguntar a esa gente porque lleven tanto y nos fuimos para allá después de leer muchos papers académicos sobre la alimentación y varias cosas para entrevistar a los centenarios pero nosotros pensamos esto va a ser el libro de nicho esto va a ser para los frikis de japón que ya han leído el libro del zen y han leído sobre el ikebana y de los haikus y que también quieren saber cómo se venden como 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 viven los los centenarios de japón no pensábamos que fuera más allá de ahí pero el libro salió y el primer día fue número uno en amazon pensamos bueno esto es un efecto héctor de que los lectores de un geek en japón lo han comprado pero al cabo de un mes lo habían traducido a 10 idiomas y al cabo de un año a 30 y a día de hoy tiene 65 y pasó algo muy curioso con este libro y es que se fue poniendo de moda en diferentes países en eeuu tuvimos la suerte que oprah winfrey lo escogió como el libro de la semana supongo que lo leyó lo miró le gustaba quizás y durante una semana en su blog era el libro de la semana maricondo también le dedicó un artículo y en inglaterra chris evans que viene a ser como el buena fuente de la bbc en aquel momento que tiene 10 millones de oyentes dijo este es el libro que tengo mi mesita de noche y que ahí fue número uno en inglaterra esa semana entonces empezaron a suceder cosas en muchos lugares del mundo y de hecho héctor que es un que le gusta mucho las curiosidades y las rarezas ha estado mirando de los libros que han llegado a librerías no los que tienen las universidades y dice que ikigai es el texto español más traducido después del quijote es el único que tiene 66 traducciones bueno es increíble no es es lo que habéis conseguido cómo te cambió escribir la gran suerte es que la fama de los escritores es discretísima o sea yo siempre digo ahora dan brown ya no está tan de moda pero cuando lo estaba con el código da vinci si dan brown se pasea por las ramblas dirías mira un camionero un taxista nadie diría que es una estrella incluso aunque hayas leído el libro la foto del autor es tan pequeña que muy observador hay que ser para fijarse en eso la gente sólo reconoce la gente que sale por la tele o que tienen un canal de youtube no sé de millones de personas entonces los autores son personas muy anónimas a mí pocas veces me dicen tú eres el miralles muy pocas veces entonces a la vida héctor es una persona muy modesta y muy humilde así de un tono vital asperger para entendernos y yo soy una persona que me siento mucho como mi madre tengo mentalidad de obrero y no me gusta sentirme ni mostrarme más que nadie con lo cual el éxito lo hemos vivido de manera muy discreta sí que nos ha dado mucho trabajo porque han llegado miles y miles y miles de mails de personas que preguntan cosas asociaciones de mujeres empresarias de la india que quieren un club de lectura con nosotros hemos atendido a muchísima gente pero nuestra vida íntima y personal pues mira no nos hemos comprado un yate ni un apartamento ningún sitio yo aunque quisiera comprar coches tampoco podría porque no tengo carnet de conducir o sea imagínate pero bueno lo importante es que has impactado a millones de personas no y eso al final es la satisfacción personal muy grande saber que además personas humildes y personas que yo conocía de joven fíjate muchísimos chicos y chicas jóvenes escriben y intentamos contestar a todos pero una vez me llegó un mensaje por mail de un lector llamado Arjen Robben y pensé ese nombre a mí me suena y ese nombre lo he visto y recordé que era el futbolista que había holandés que había estado en el Real Madrid y luego en el Bayern pensé debe ser casualidad y me decía como en tu segundo libro el método Ikigai dices que si nos gusta un libro escribamos al autor tú eres mi autor favorito y te doy las gracias por el libro porque está siendo importante para mi vida yo le contesté y le dije por cierto tú te llamas igual que un delantero muy conocido y él me contestó en el siguiente mensaje sí dice a veces juego al fútbol y me dijo saludos desde Bayern desde Múnich y luego supe que estaba a punto de retirarse de su carrera profesional al fútbol y por lo que él me contaba en los dos mails que me escribió el libro le había seguido servido para pensar cómo iba a ser su siguiente vida que eso es algo muy japonés o sea el concepto que nosotros tenemos de jubilación los japoneses no lo tienen en el sentido que cuando alguien deja de servir a la sociedad deja de ser útil pues se siente que está como en la antesala de la muerte y los japoneses son expertos en cuando termina su vida laboral regular oficial y han pensado dónde van a trabajar y no sé en una ONG enseñando a personas con dificultades se meten en una disciplina artística va la gente a la universidad con 70 años es muy común allí entonces me gustó a que gente tan distinta nos comunicara que había sido importante para ellos lo que decías nuestra idea de no jubilarte no al final cuando dejas de hacer al dejas de hacer cosas no y paras tu vida es cuando realmente empiezas a caer en picado oye estamos acabando pero bueno no tenemos que hablar de tu nuevo libro mazar no el secreto ancestral de la fortuna yo lo he leído me ha encantado no qué relación tienes tú digamos con la conexión no sé si has hecho mucha investigación y bueno tengo una conexión familiar aunque yo no practico ninguna religión y ni soy proselitista de nada en absoluto yo me considero amigo de todas las culturas mi abuela era chueta era de los judíos conversos de mallorca de mallorca correcto sí una persona muy pobre además que lo que se explica en en masal justamente ya no lo no lo cubría de esa supuesta prosperidad de los judíos en europa no pero sí que es cierto que ella venía de una de estas familias que tienen nombre de oficio en mallorca que era fuster que es carpintero y venía de esa de esa línea y de hecho mi abuelo cuando se enfadaba con ella la insultaba llamándole chueta y si viajamos a palma de mallorca aún se conservan callejones donde vivían ellos con las puertas que lo cerraban y todo es bueno una y eran judíos conversos estos entonces siempre me había interesado el porqué por ejemplo nueva york en eeuu pues el mundo de la cultura del cine de la edición de los libros hay tantas personas que vienen originalmente de los askenazi o de diferentes ramas de los judíos de europa y esto me lo aclaró o me dio la pista una mujer que estudiaba la filología semítica porque son el árabe el hebreo hay varias idiomas que vienen de la zona de mesopotamia que tienen palabras comunes y que también se escriben con con consonantes originalmente y las vocales no se ponían dice mira si quieres saber el secreto de por qué en esta parte del mundo la gente que procede de aquí han prosperado piensa que cada consonante en hebreo tiene un significado primario y me dijo la m es lugar la zeta es momento tiempo y la l esa acción por lo tanto la palabra más al que es la palabra suerte destino buena suerte buena estrella más alto que dicen como en el violinista del tejado hay una canción de eso ya te está comunicando el secreto de la buena fortuna que es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado haciendo la acción adecuada fantástico pues ahí nos quedamos con el libro la recomendación a todos vosotros de leerlo que seguro que si habéis ido algún libro de francés que os va a apasionar y si no también porque es fantástico te hace pensar no de cómo vivís tu vida y de cómo intentas pues esto no sacar lo máximo de ti ahora si nos quedamos con la última pregunta francés y es saber a ti quién o qué te inspira a mí me inspiran las personas normales las personas sencillas me inspira cuando veo a alguien que tiene una amabilidad extraordinaria eso suele ser una de cada 20 personas la mayoría de gente es amable pero hay gente que tiene una amabilidad ya premium para entendernos y el otro día por ejemplo yo estaba en un tren y había una bolsa muy grande de una señora mayor y cuando ella se levantó y vi que levantaba los brazos yo fui a buscarle la bolsa y se la entregue y en el momento que la entregaba un hombre con barba que estaba dos asientos más adelante se giró hacia mí y me dedicó una sonrisa como diciendo me gusta lo que haces que bien que estás bajando esta bolsa fíjate algo tan sencillo esa sonrisa a mí me conectó con la bondad que yo creo que hay en todas las personas y de hecho mi espiritualidad es esta no creo en ninguna religión ni en ningún pueblo elegido ni nada parecido pero sí creo en la capacidad que tiene el ser humano de ir más allá de sí mismo y beneficiar al resto de personas sin duda oye pues nos quedamos con esta fantástica reflexión y esas sonrisas que nos cuestaría muy poquito compartir no hay y por desgracia demasiadas personas no no las comparten pues nada acabamos aquí yo no sé edu si tienes alguna reflexión para acabar el año porque esto esto se acaba y es tremendamente complicado yo me quedo me quedo también un poco lo que comparte francés quien esa complicidad con la gente de la calle no con la que con la que cruzas conversaciones intrascendentes que son las que a mí al menos me hacen más feliz ir a un sitio a comprar y estar charlando cualquier cosa a mí es lo que me llena porque al final es lo que hace es que te hace descubrir que mucha gente necesita ser escuchada y necesita tener una buena conversación y eso le hace feliz y a mí pues oye también que quieres que te diga me encanta como también me lo ha hecho pues evidentemente la charla que hemos mantenido hoy con francés miralles francesca ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros desearte todo lo bueno y más en este presente 2024 que está a punto de estrenarse muchas gracias un placer muy grande y feliz año para todos vuestros oyentes y para vosotros y david que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues gracias por estar aquí desearos un feliz año también para ti francés que seguro estará lleno de éxito y de nuevos proyectos y de crecimiento acordaros del reto líder de esta semana y es que uno puede tener 20 años de experiencia pero en realidad tener un año repetido 20 veces así que lo que vamos a buscar esta semana es pensar cómo en 2024 nos vamos a asegurar que nuestro año sea novedoso que nos dé nuevas conexiones nuevas experiencias nuevos recuerdos y en definitiva sea un año para recordar y si puede ser para enmarcar feliz semana a todos y muy buena entrada de año para 2024 gracias suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube